Acompáñame a empacar para una semana. Una vez que ya tengo la ropa que me voy a llevar, empiezo por doblarla. A mí me gusta doblarla de esta manera porque siento que cabe un poquito más y también no llega tan desordenada la maleta. Vean, así es como queda y listo. Esta es la ropa de mi bebé, después sigo con la ropa de mi esposo, que básicamente hago lo mismo, mi hija que estaba jugando en la maleta, y después la mía y bueno, así sucesivamente con toda la ropa. Ahora sí vamos a acomodarla, yo la pongo de esta manera porque así llega intacta y no se deshace en el camino ni nada de eso. Así que bueno, aquí empiezo a acomodar la ropa de mi bebé, ella se quedó dormida, pero bueno. Aquí ya tengo todo acomodado, encima puse algunas cositas como de mi hija, calcetitas y demás. En esta parte pongo todos los zapatos, me gusta ponerlos pues bajo este cierre porque así no se puede ensuciar la ropa ni nada, entonces bueno, aquí tengo un poquito más control sobre eso. En el siguiente compartimento pongo cosas como perfumes, cosas de mi bebé, cosas para el aseo personal, también no lo grabé, pero puse como shampoos, pasta de dientes, cepillos y demás. Y listo, así tengo todo separado y en orden, ahora sí, vámonos. Este fue un viaje de 30 horas en carro, pero la verdad lo disfrutamos mucho porque los paisajes eran increíbles.